Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, me alegro. Vamos a ver, hoy estamos con el floppy, vamos a hacer hoy un tutorial, un vídeo sencillito, hoy es un día relajado, un cubo relajado, vamos a hacer algo sencillito, pero como siempre digo, siempre se aprenden cosas, el floppy lo sabemos hacer seguramente todos, y bueno, si no sabéis pues hoy lo vas a aprender, pero siempre se aprenden cosas, seguro que se aprenden cosas, vamos a hacerlo hoy, en el canal hay varios vídeos de este cubo, a este cubo es tan sencillito, también le vamos a hacer muchos vídeos, por supuesto, porque siempre, en todos los vídeos vamos a sacar nuevas conclusiones, lo hemos hecho por las esquinas, haciendo esquinas, método habitual, método normal que veréis en internet, en todas partes, pero nosotros también lo hacemos, lo hemos hecho también por la cruz, haciendo la cruz primero, es un método que con la cruz se hace súper sencillo, es más sencillo todavía que el otro, aunque todos son sencillos. Bueno, hoy lo vamos a hacer de forma perimetral, es decir, vamos a hacer todo, todo el borde, todo un borde, luego otro borde, entre listo, pero no las esquinas, o primero los centros, o las esquinas, no, no, pelímetro. Vale, pues alguna cosilla vamos a aprender, ya lo veréis, vamos a romper el cubo, el cubo lo vamos a romper primero manteniendo la forma, porque sabéis que este cubo, pues se puede, este cubo se puede, se puede romper, se puede perder la forma, ¿no? La forma está 3x3x1. Entonces, pues nada, seguimos rompiendo, primero rompemos así manteniendo la forma, y luego ya vamos a hacer que pierda la forma. Bueno, ya lo tenemos así, y ahora lo vamos a romper, ¿y cómo lo rompemos para que pierda la forma? Pues, pues lo vamos a romper, pues haciendo giros de 90 grados, haciendo giros así, haciendo giros así, pues vamos rompiendo la forma. Cuando nos quede una pieza sola, podemos hacer esto, movimiento que a mí no me gusta, haremos un vídeo para mover estas piezas de la manera de los floppy, es decir, que para moverla hay que juntarla con otra, ¿vale? Es más bonito así. Pero bueno, en este vídeo tenemos libertad, vamos a girar las esquinas como queramos. Bueno, entonces lo ponemos así y rompemos la forma, ¿no? Es decir, lo podemos adquirir, lo podemos hacer que coja formas bonitas, ¿no? Bueno, pues nada, ya lo dejamos así, ¿no? Vale. Bueno, pues vamos a empezar a resolverlo. Lo primero que tenemos que hacer es devolverle la forma. Por tanto, por lo menos así, hoy lo vamos a hacer así. ¿Cómo se devuelve la forma? Bueno, pues no hay algoritmos, es una cosa de sentido común. Esto está así, pues lo ponemos así, ya tenemos todo esto. Ahora sí ponemos... ¿Qué pasa si ponemos esto aquí? Que se nos rompe esta, ¿no? ¿Veis? Se nos rompe esta. Cuando tenemos una situación así, lo que tenemos que hacer es dejar la pieza que sobresale, la pieza que está mal, la pieza que está rara, la dejamos sola. ¿Cómo la podemos dejar sola? Pues haciendo así. ¿Veis? Ya la tenemos sola. Y ahora giramos al lado que nos interese, en este caso para este lado. Y ahora ya tenemos la forma hecha. Bien, nos queda esta. Podemos hacerlo de muchas maneras. Bueno, de muchas maneras. Por ejemplo, así. Y ahora ya giraríamos así, ¿no? Y ya la tendríamos. ¿Qué os iba a decir? Imaginaros, 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 pues... Vale, imaginaros que tenemos esta forma, ¿no? Para terminar. ¿Cómo ponemos esto así? Porque si lo ponemos así, se nos rompe esto, ¿no? Pues la dejamos sola. La pieza que está mal la dejamos sola. Así, por ejemplo. Y ahora podemos girar a donde queramos. ¿Qué nos interesa? Pues girar para acá. Y ya la tenemos hecha. Bueno, esto es reconstrucción de la forma del cubo, ¿no? Lo siguiente que tenemos que hacer es poner todas las piezas en forma civilizada. Aquí vemos que tenemos dos piezas que no están bien. Este negro es el canto que va aquí. Por tanto, las tenemos que... Vamos a ponerlas de manera civilizada. Pues, ¿qué hacemos? Como antes, la pieza que está rara la dejamos sola. Bien, vamos a dejarla sola. La dejamos sola y giramos así, libremente, como queramos. Este movimiento de la pieza sola a mí no me gusta, lo he dicho antes, y haremos un vídeo en el que no se permitirán hacer estos movimientos, ¿vale? Además, esto está bien para la gente que tenga un floppy, que en el que esta pieza sola no se puede mover. Esto es un super floppy y se puede mover, pero la gente que tenga un floppy, esto no lo puede hacer. Ya haremos un vídeo dedicado a estas esquinas, a estos centros, cómo girarlos. Este centro, pues igual. Lo dejamos solo y giramos como queramos. Pues así, por ejemplo. Y ya tenemos todos los colores de forma civilizada. Bueno, pues entonces, vamos a empezar a hacer el cubo de forma perimetral. Bien, vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver, por ejemplo. Voy a poner así. Vamos a empezar por aquí. Vale, vamos a empezar por aquí, ¿no? Entonces tenemos esto así, por ejemplo. Lo roto un poquillo para que, oye, tenga más gracia el asunto, ¿no? Vamos a empezar por aquí. Bien. Bueno, vamos a poner, entonces, una pieza blanca aquí. Lo veis. Y aquí tenemos el centro blanco, pero este centro blanco está al revés. Lo veis. Bien. Vamos a ir así. Es decir, vamos a ir colocando pieza a pieza. Esta la hemos colocado bien. Ya está. La primera. La segunda, que está mal apuesta. La he dejado yo mal apuesta porque entraba bien, pero la he puesto para que entrara mal. Está al revés. ¿Cómo se os ocurre que la podemos girar? Bueno, pues hay muchas maneras, ¿no? Bueno, tenemos que girar este centro, pero claro, sin romper esto que ya está puesto. Podemos retirarla a un lado. Podemos retirarla así, por ejemplo. La dejamos aquí. Está aquí. Y ahora, tranquilamente, podemos girar el centro como queramos. Ya lo hemos girado y volvemos a poner la pieza. ¿Vale? Imaginaros, imaginaros... Bueno, no imaginaros. Mmm... Un truquito. También. Fijaros que si nosotros llevamos... Estamos como al principio. Tenemos puesta la primera pieza y este centro está mal. Sabemos que lo podemos retirar y dar la vuelta a la pieza. Bueno, a ver. También podemos hacer esto. La dejamos suada, como hemos dicho antes, y la giramos así. Pero es que así pierde toda la gracia. Este movimiento pierde toda la gracia. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Así es mal, ¿no? Entonces hemos dicho que la podemos retirar y darle la vuelta. Vale. Ahora yo pregunto. ¿Y si nosotros esta pieza la llevamos hasta aquí? ¿Qué pasaría? Vamos a hacerlo. Vamos a llevarlo para acá. Hasta aquí. Ya la tenemos aquí. Está cuadrada, ¿no? Con que hagamos así. Bueno, también nos podría servir, ¿no? ¿Veis? La hemos colocado, la hemos colocado las dos juntas. Hemos cambiado la cara, pero bueno, también nos ha servido, ¿no? Bueno. Pues nada. Hemos colocado entonces estas dos piezas, ¿no? Pero vamos a colocar entonces la tercera pieza. Ahora es una blanca, naranja, blanca, naranja, roja, ¿no? Pero vamos a buscarla. Que está aquí. ¿Veis? La ponemos. Bien. Este centro está mal porque aquí hay un azul y tiene que ser un verde, ¿no? Vamos a ponerlo. Vale. Imaginaros, imaginaros. Bueno, no os imaginéis nada. No os imaginéis nada. Bueno, estamos haciendo lo de antes, ¿no? Tenemos la tercera puesta, ¿no? Pero ahora vemos que el centro está dado la vuelta. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para dar la vuelta? Porque ahora, si hacemos lo de antes, pues nos vamos a cargar esta pieza. Al dar de la vuelta, nos cargamos esta pieza de abajo, que está ya colocada, esta de aquí. Entonces, ¿cómo se os ocurre que podemos dar la vuelta a este centro? Sin romper esta arista entera. Bien. Pues lo que hacemos es que vamos a retirarla, pero no hacia abajo, sino la vamos a llevar a este lado. Está aquí, ¿no? La vamos a retirar llevándola a este lado. Y ahora la vamos a bajar. ¿Por qué? Porque todo esto está sin hacer. Luego, aquí no nos da igual. Ahora, tranquilamente, podemos girar este centro. Porque no rompemos nada. Nuestra pieza está guardada aquí. Giramos el centro y la subimos para arriba. Y damos la vuelta y ya tenemos puesto... Vamos a ponerlo así para que esté un poquito más roto. Entonces, hemos puesto este centro. Vale. Vamos a hacer un experimento. Imaginad que estamos como antes, estamos con la pieza mal, ¿no? Antes que os haya dicho que podíamos llevar, si llevábamos esta pieza hasta aquí, pues también nos podía servir, ¿no? Vamos a ver si la llevamos para acá. Fijaros. A ver. Esta es la pieza, ¿no? Esta es la pieza. Vamos a llevarla para acá. Vamos a llevarla de aquí hasta aquí, hasta el otro lado. Vamos a dar el paseíto. Ahora está aquí. Ahora está aquí y ahora está aquí. Vale. Pues la hemos coordinado con el centro. Pero claro, esto está dado la vuelta. ¿Lo veis? Ahora le damos la vuelta. Y también la podemos colocar así. ¿Lo veis? Vamos a repetirlo otra vez para que si haya alguna duda de este procedimiento. Tenemos el centro mal, ¿no? No podemos retirarla porque nos cargamos lo de abajo. Luego, primera manera de hacerlo. La retiramos aquí y aquí. Y damos la vuelta al centro. Y lo colocamos. ¿Y cuál era la otra manera que habíamos dicho de llevarla al paseíto? Para jugar con el cubito. Pues tenemos que llevar esta pieza hasta aquí, ¿no? La llevamos hasta aquí. Recuerdo que ahora esto está dado la vuelta. ¿Vale? Llevamos para acá. Llevamos para acá. Y ahora, tranquilamente. Tranquilamente. Damos la vuelta. Uy. Perdón. Antes de dar la vuelta tenemos que dar la vuelta a esto, ¿no? Porque esto se había dado la vuelta. Listo. Bueno, vamos a colocar la última pieza de esta lista. Vale. Cuando estamos haciendo este método, ya tenemos puesto todo este lateral, toda esta lista y esta lista completa. Cuando estamos haciendo este método, puede pasar que ahora salga que esté hecho o tenemos dos situaciones posibles. Una situación posible es esta. Bueno, y hay otra que es esta, ¿no? Hay otra que es esta. Que es que se nos queda así. Bueno. Se nos queda así. Pues bueno, pues hay que dar la vuelta a esta lista. La damos la vuelta, aislándola y girando así. Hay otra manera de hacerlo, pero hoy no lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Girando así libremente, ¿vale? Eh... Eso es así. Pero tenemos otra situación posible. Otra situación posible que es esta. La que nos había salido, ¿no? La que nos había salido de primeras. Que es esta. Bueno. Esta es una situación conocida. Tenemos dos centros normal. Bueno. Por supuesto. Deciros que siempre se puede dar la vuelta a los centros. Aislando este centro. Y dándole la vuelta. Y luego aislando el otro centro. Y dándole la vuelta. Pero es un... Es una manera un poco... Que pierde un poco la gracia, ¿no? Pierde un poquito la gracia. ¿Cómo podemos resolver esta situación? Bueno. Sabéis. Y si no lo digo. Es un algoritmo típico. El algoritmo base del floppy es este, ¿no? Esto se resuelve poniendo estas dos piezas así. De esta manera. Y haciendo un 2R, 2U. Recuerden que esto es una R. Por eso digo 2R, ¿vale? Vamos a hacerlo. 2R. Esto es U. Por eso digo 2U. 2R, 2U. 2R, 2U. 2R, 2U. Es decir. 2R, 2U. 3 veces. Y los dos centros. Se dan la vuelta, ¿no? Se dan la vuelta y se colocan bien. Y esta es la manera de... 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 De hacerlo. De esta manera. Perimetralmente. De la manera perimetral que hemos dicho, ¿no? Eh... Vamos a hacer... Un viaje más. Y explico... Una cosita. De la última situación que se nos puede dar. Bueno. Vamos a hacerlo así. Bueno. Lo primero. Colocarlo... De forma civilizada. Ya sabemos colocar, ¿no? De manera civilizada. Esta está mal. La dejamos sola. Y la colocamos como queramos. Ya la tenemos puesto en manera 3x3x1, ¿no? No está deformado. Ahora ya el cubo no se ha deformado. Lo tenemos ya en forma... En la forma buena, ¿no? Vamos a dar la vuelta. Esta lista la vamos a poner con un color normal. No con negro. Eso no puede ser. De esta manera. Bueno. Y ahora vamos a ir haciéndolo por la forma perimetral. Vamos a repetir. Tenemos esta ya colocada. Perfecto. Vamos a buscar la otra. La colocamos. ¿Vale? Vamos a colocar esta. Y aquí se nos... Eh... Vamos a suponer que, hombre, vamos a poner esta mal. La vamos a poner mal otra vez. Hemos dicho entonces que este centro está mal. ¿Cómo le damos la vuelta? Vamos a retirar esta. Vamos a quitar esta para poder dar la vuelta a este centro. La ponemos aquí. Ahora la bajamos aquí. Y tranquilamente podemos dar la vuelta a la vista. Bueno. Y tenemos una situación de la que había dicho. Una de las dos que había dicho. ¿Os acordáis? En este caso se ha quedado una mal. Pues la damos la vuelta tranquilamente. Vale. Y la otra situación era la que se había dicho del... Que eran los dos centros mal, ¿no? Muy bien. Bien. O sea, habíamos dicho que la forma de resolverlo era o bien de manera individual, tesalamente, con esa manera un poco fea. O... Hacer el dos R, dos U. Dos R, dos U. Dos R, dos U. Dos R, dos U. Bien. Pero... Pero vamos a pensar un poco. También... ¿Os acordáis que os había dicho que podíamos llevar esta pieza? La damos un paseíto. Y la llevamos hasta aquí. Y al llevarla hasta aquí se va a poner bien. Se va a poner coordinada con este centro. ¿Vale? Fijaros que tenemos estos dos centros mal. ¿Vale? Porque va a tener una importancia ahora. Es importante cuando hagamos esta forma. Este estudio. Esta forma de resolución. Vamos a llevar... Vamos a pasar esta pieza hasta aquí. Bien. Estamos aquí. La llevamos para acá. Estamos aquí. La llevamos para acá. Estamos aquí. Y recuerdo que hay que llevar esta pieza aquí. ¿Vale? Eh... Ya la tenemos aquí puesta. Pero tenemos todo el cubo deshecho, ¿no? Por tanto... Vamos a rehacer lo que hemos hecho. Rehacemos. 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 Y... Teníamos esta pieza que le habíamos tenido aquí. Y esta que le habíamos llevado aquí. Al hacer así. El cubo se hace. Eh... El cubo. Estoy todo el otro diciendo cubo. Sabemos que esto... Esto sabemos que no es un cubo. Pero bueno. En honor a Rubik. Todas las... Todos estos juguetitos los vamos a llamar... Los llamamos cubo, ¿no? Es una deformación del vocabulario que podemos admitir, ¿no? Vamos a aplicar un poco este último movimiento que hemos hecho para que quede claro, ¿no? Fijaros que nosotros tenemos que llevar esta pieza aquí y esta aquí para que se dé la vuelta y coordine con el centro rojo. Y a la vez tenemos este centro mal, ¿no? Es importante que nos acordemos de todos estos detalles. Fijaros. Tengo que llevarme esta pieza aquí y esta aquí. Y a la vez dar la vuelta a este centro. Es lo que hacemos con el pasadito de antes. Fijaros. Me llevo esta pieza hasta acá. Estoy aquí. Ahora... Estoy aquí. Bien. Habíamos dicho que esta pieza la tenemos que llevar aquí. Y esta la tenemos que llevar aquí. Pues... Fijaros. Esta la llevo aquí. Ya está. Y esta es la que tenemos que llevar aquí. Pero fijaros que al hacer este cambio... Repito. Al hacer este cambio... Esta pieza... Este centro ya la estamos dando la vuelta. Luego esta ya se nos ha colocado bien. ¿Os acordáis que esta estaba mal? Esta ya se nos ha colocado bien. Ahora tenemos que llevar esta pieza hasta aquí. La llevamos hasta aquí. ¿Y qué pasaba? Que los dos centros... Las dos esquinas se coordinaban con el centro rojo. Pero no va a dar la vuelta. Pero ahora damos la vuelta... Y se arregla. Y además este centro... Como habíamos dicho antes... Se ha arreglado al dar la vuelta en el cambio. Bueno... Pues... Eso es todo lo que os quería decir. Espero que os haya gustado. Manera de resolución... Perimetral. Solamente pueden haber dos casos. Un centro mal o dos centros mal. El centro mal se arregla dando la vuelta a la pieza. Los dos centros mal se aplican con el algoritmo. 2R, 2U, 2R, 2U, 2R, 2U. O también... También podemos resolverlo... Podemos resolverlo... Eh... Podemos resolverlo... Eh... De manera individual... También... O... Haciendo el paseíto... Que hemos dicho antes. Vale... Pues... Nada... Eso es todo. Eh... Una cosita. Voy a terminar... Rematar el vídeo. También podríamos hacer... Os acuerdo que cuando os he dicho antes... Que hay una mala manera de hacerlo por la cruz. Es la manera... Más... Sencillita. Porque apenas hay su luz. Porque apenas... Cuando se hace por la cruz es que no hay situaciones incoherentes. Fijaros... Que ahora lo que vamos a hacer es que... Vamos a resolver estas dos que están mal... Haciendo la cruz. Vamos a hacer la cruz naranja. Hacemos la cruz naranja, ¿no? Hacemos la cruz naranja. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a llevar... Aquí nos hace falta una naranja verde, ¿no? Hasta aquí. Vamos a llevarla. Vamos a poner hasta aquí. Pero no la vamos a llevar directamente porque... Ahora no queremos romper la cruz que hemos hecho. Lo que vamos a hacer es bajar este hueco. Y sustituir este hueco por esta pieza. Subimos. Mantenemos la cruz. Mantenemos la cruz. El cubo está hecho. Bueno. Esto último tampoco tiene mucho sentido porque estamos aplicando el método del perímetro. Y esto... Y acabamos de aplicar el método de la cruz. Pero bueno. Para rematar una cosilla y coordinar o juntar un vídeo con otro. Recomiendo que veáis todos los vídeos, ¿no? El de los extremos. El de las esquinas. El de la cruz. Y este que hemos hecho pelimetral, hombre. Que también, como habéis visto, se aprende en todos los vídeos. Gracias. Bueno, venga. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Un saludo.